Pero si no lo intentamos. Nada más cámbiate de lado. Si no la vas a llenar de pinturas, dale. Claro que sí, chatita. Es que no lo puedo creer, licenciada. ¿Qué Jesús? Usted me habló de sus problemas y quise ayudarlo. Aunque sea solo uno de ellos, ¿no? No, muchas gracias. Gracias por existir. ¿Sabes qué, bebé? Yo te amo de verdad.